En hechos que aún son materia de investigación, resultó herido un hombre, al parecer trabajador de la estación de servicios del barrio El Boston. El hombre herido fue trasladado de urgencia a la clínica Magdalena, en donde fue ingresado y aún permanece. Hasta el momento se reporta fuera de peligro, sin embargo, esta situación sigue preocupando a la comunidad de este sector y al empresario de esta estación de servicios, quien junto a comerciantes de la zona han venido siendo intimidados por situaciones similares a la registrada en las últimas horas, en hechos anteriormente reportados en este sector de la Comuna 6. Mientras tanto, autoridades intentan establecer si se trata de un intento de robo o un caso de presión por extorsión al establecimiento.